Intercambios de golpes, vimos un Omar que despertó, que estaba siempre en el intercambio de golpes, despertó, metió combinaciones muy bien, aunque había respuesta de parte de Jorge Páez, en la cual un round muy difícil de calificar, pero sí, un round parejo en este noveno. Sí, y Omar empezó a fructificar sobre todo en distancia, estos son los golpes que a él le benefician, vean cómo saltaba la gente que apoya evidentemente a Omar Chávez, penosamente la relación se da en la última parte, aunque me parece, y coincido con Marco, uno de los rounds, uno de los rounds más divididos hasta el momento, así que va a sonar la campana en cualquier momento, y yo te tengo que decir, sí, que trabaja y estudia a la vez la universidad y se ofrece horarios exiles para que tú lo hagas presentar a la mitad. 10 puntos para el Maromerito Páez, 9 puntos para Omar Chávez, vamos al último en una pelea en la que todo, todo, todo parece estar dicho. Y se vuelve a poner ahora justamente de derecho el Maromerito Páez cuando había salido de zurdo y termina por rebotar en piernas, Omar termina por contactarlo en terreno cortito, pero vuelve a sacar el cap y el que marca la distancia justamente es Omar Páez. Quiere meterse Omar Chávez, quiere buscar ese golpe que le dé justamente el knockout, porque no le ve otro camino, ataca y recibe castigo también, terminó por abrirse, y entró justamente el ratón con impacto justamente de izquierda, ataca con derecha, vuelve a meter ahora volado Omar, puede ser el momento para que él reaccione en terreno corto, si es que tiene lo suficiente, pero ataca ahora el ratón que termina por meter un impacto, los otros pegaron el hombro, termina por rechazarlo, se enconcha Omar, recibe. Gracias.